Durante un operativo conjunto entre el área de la Policía Fiscal de la Divic de Tarapoto y el Fiscal de Prevención del Delito, Dr. Ali Palomino Ruelas, lograron desarticular un establecimiento de concurrencia pública dedicado a la reparación y venta de celulares. El local identificado como Servicio Técnico de Celulares Rubio y ubicado en el Gironabancay Cuadra 5 en el barrio Higuay con Tarapoto, se encontraba bajo la propiedad de Carlos Antonio Rubio Valles, de 37 años de edad. Durante el operativo se realizó una minuciosa inspección del lugar, lo cual permitió la incautación de un total de 19 equipos de telefonía móvil. De manera alarmante se descubrió que seis de estos dispositivos de reconocidas marcas estaban reportados como robados según la lista negra de Ocitel. Asimismo, se encontró un equipo celular reportado como perdido. También se decomisaron dos equipos celulares de diferentes marcas que no contaban con los códigos IMEI, los cuales habían sido borrados para evitar su identificación, generando sospechas sobre su procedencia. Además de los equipos móviles, se confiscaron 25 accesorios, entre tapas y placas de celulares que aparentemente habían sido extraídos de dispositivos provenientes de actividades y visitas. Estos accesorios, valorizados en aproximadamente 28.500 soles, fueron considerados como evidencia materiales del ilícito penal que se investiga. Todos los equipos y accesorios fueron debidamente embalados y rotulados, garantizando su integridad y cadena de custodia. En el marco de este importante operativo, el propietario del establecimiento fue detenido. Carlos Antonio Rubio Valles se enfrenta a cargos por el presunto delito de receptación agravada al tener en su posesión bienes de procedencia ilícita. El detenido fue trasladado a las instalaciones de la Divinca y Tarapoto, donde se continuarán con las diligencias correspondientes. La Policía Fiscal informó a la Fiscalía Penal de Turno de Tarapoto sobre la detención en flagrante delito y las pruebas recolectadas durante el operativo.